Es 11 de enero y estoy en Palma de Mallorca. En este lugar ha empezado hace pocas horas el juicio que por primera vez sienta en el banquillo a dos miembros de la familia real española, la infanta Cristina e Iñaki Urdagarín. Veamos cómo está el ambiente. ¿Cuándo los ha visto entrar les ha dicho algo? Mañana España será republicana. Mañana España será republicana. ¿Solo eso o le dijo algo más? Ni un paso atrás. Mañana la república. Ni un paso atrás. Mañana la república. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Pues intentamos hacernos una foto, pero creo que... Muy bien, muchas gracias. Ya está. Pero hace un rato he visto que incluso traían comidas como para pasar un buen rato aquí. Verá, somos chicas responsables y hemos ido a primera hora a la universidad. Pero sí, hemos ido a comprar ensalada y hemos regalado quesitos a este buen hombre para que también pudiera comer. ¿Usted ha estado en el juicio? Sí, sí. ¿Y qué tal ha visto la infanta y a su marido? Muy tranquila. Estaba tranquila, él también, muy serios. ¿Usted cree que el tratamiento es especial hacia la infanta? Ahora se ha hecho justicia, hasta ahora la ley ha sido igual para todos, pero desde luego lo que pretende la defensa de la infanta Cristina, el Ministerio Público y la Agencia Tributaria es que esa ley no sea igual para todos. ¿Tiene usted alguna intuición de cómo se va a resolver el juicio? Ninguna, ninguna, ninguna. ¿De verdad? ¿De ninguna perspectiva? Ninguna perspectiva. No puedo hacer ningún comentario. ¿Pero qué tal los ha visto a los dos? No puedo hacer ningún comentario. ¿Qué tal ha visto a un dangarín? No se hace nada, de verdad. Además, él no oye, de verdad. Es que no oye, está operado el oído, no oye. ¿Y si me pongo del otro lado? Pero en la entrevista con Éboli, usted oía muy bien. Explíquele, por favor, qué no dicen. ¿Puedo hacer unas preguntitas? ¿A quién ha gritado usted antes? A Matas. ¿Qué decía? Bueno, le hemos llamado hijos de puta, hijos de puta total. ¿Y eso por qué? Yo soy alemán, explíqueme un poco. Pues porque yo trabajo seis horas por 800 euros y ellos mangan lo que quieran y encima son unos privilegiados.